La vida y el triste final de Liz Vega Liseska Vega Galvez, una vedette, bailarina, actriz y cantante cubana nacida en La Habana. Nació el 20 de octubre del año 1977, perteneciente al signo zodiacal Libra. Su familia está conformada por su padre Lázaro Vega, su madre Marta Elena Galvez y su hermana Lieska Vega Galvez. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía tan solo 10 años. Dice mantener una buena relación en general con su familia, aunque en la actualidad tenga un obvio distanciamiento debido a que su familia se encuentra en La Habana y ella trabaja en México. El 27 de septiembre de 1991 comenzaba sus actividades como bailarina en un grupo de baile que llevaba por nombre Fantasía, estando en la dirección del mismo proyecto el también bailarín Ernesto Suárez. En 1991 participa en los espectáculos de Castillito, el cual era un show de la discoteca del City May, dentro del foro científico en la UNAIC, y así como en el Festival de Aficionados en el Regimiento de las Boinas Rojas. En los años siguientes participaría en diferentes actividades culturales. Lies centró sus estudios por más de tres años en baile y danza moderna. Al término de los mismos viajó a México en 1997, donde llamó la atención de productores mexicanos como Eugenio Derbez, Guillermo del Bosque o Juan Osorio, todos de Televisa, entre otros, quienes le darían sus primeras oportunidades en el medio del espectáculo mexicano. Para el año 2001 tuvo una participación especial en el programa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones, y ganó también el tercer lugar en un concurso de físico constructivista en México. En el año 2002 concursó para aparecer en la versión mexicana de la revista Playboy, resultando ganadora. Fue dicha exposición la que la colocó en la mirada del productor Juan Osorio, con el que grabó el video home Mi Verdad, con lo cual comenzaría una carrera en el mundo de las telenovelas mexicanas. El video home Mi Verdad, el cual interpretó la actriz Niurka Marcos, junto con el triunfo en Playboy, han sido los dos proyectos que considera más importantes en su carrera. En el 2005 ingresó a la casa de Gran Hermano en su versión VIP, la cual es la versión de actores y o personalidades públicas. A su salida le esperaban varias ofertas de trabajo, entre ellas una participación en la telenovela Contra viento y marea, dirigida por Nicandro Díaz. Para el año 2006 participa en la telenovela Duelo de pasiones, donde interpretó a Coral. En ese año también participa en la versión mexicana de Bailando por la boda de mis sueños. En el 2008 se integró a la telenovela Tormenta en el paraíso. Para la actriz, la apariencia física resulta importante, aunque señala que no lo es todo, pues cree que se debe estar bien tanto en el interior como en el exterior. Recientemente, la transformación de Liz Vega, la actriz cubana que defiende los arreglos estéticos que la dejaron casi irreconocible. A la bailarina no le importa lo que digan sus detractores, ella se siente bien con su apariencia. Hace casi 20 años alcanzó la fama como actriz, pero en la actualidad, la cubana Liz Vega es noticia por la impactante transformación física de la que presumen sus redes sociales, que incluyen su rostro y casi todo el cuerpo. A sus 42 años, la bailarina se ha convertido en visitante regular de especialistas que han modificado, por ejemplo, sus labios, situación que ha provocado gran polémica en redes sociales debido a las críticas de los usuarios ante la impactante metamorfosis. Pero la postura de la cubana contrasta con sus detractores y es que en declaraciones para el diario El Universal, Liz Vega ha establecido que su cuerpo es terrenal y prestado. Lo que yo decida hacer con él mientras a mí me guste y me siente bien es una decisión personal, pero hay gente que le gusta, si no, no crecerían tanto mis redes sociales. En su cuenta de Instagram comparte selfies y momentos en el gimnasio, pues si algo la ha caracterizado a través de los años es su disciplina cuando se trata del ejercicio. Con el paso del tiempo su silueta se ha modificado y ahora luce más voluptuosa. Lo que más ha generado polémica es el tamaño de sus labios, pues antes los tenía más delgados, pero ahora lucen más grande que los de Kim Kardashian. Lo hice porque me encanta tener los labios carnosos, la ciencia está avanzada y no podemos seguir viviendo en la era de piedra, hay que aprovechar todo lo que esta era nos está aportando, dijo el diario mexicano. En su cuenta de Instagram también ha sido clara con mensajes como Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año atrás, entonces no me conoce más, mi evolución es constante, permítanme presentarme otra vez. Pero con sus imágenes los comentarios no dejan de llegar. Ella ha decidido bloquear a los más agresivos y ofensivos, ya que prefiere enfocarse en lo positivo. Lo hago yo y está mal, pero lo hacen figuras mucho más importantes y con billetes y está bien, vamos a ser justos y parejos, comentó. La nueva imagen de Liz Vega no ha sido impedimento para que siga trabajando. Este fin de semana estrena su sencillo Malandra, que es de género urbano. En recientes fechas se ha desarrollado también como presentadora de televisión en cadenas locales, pues como actriz ya casi no aparece. Sin embargo, tiene un largo historial de telenovelas en México donde ha demostrado sus dotes actorales. Palabra de mujer, amorcito corazón y duelo de pasiones son algunos de los títulos donde ha aparecido. También ha brillado como bailarina en reality shows, como bailando por la boda de mis sueños, mencionado anteriormente en la versión mexicana. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Liz Vega. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. títulos. Gracias.